Hola, buenos días, hoy es domingo 5 de julio, hoy compartimos la tarea gastronómica, yo el asado y Antonia, ¿qué haces Antonia? Voy a hacer los pastelitos y unas empanadas árabes de entrada. Se viene el video MasterChef. Hola, buenos días, hoy es domingo 5 de julio, me toca hacer el asado, está fresco, se levantó el viento, uy dios, bueno, vamos a una clase magistral de cómo se hace el asado. Para mucho el asado es una ciencia, pero no, son todos chambres, yo les voy a explicar gráficamente, sencillamente, cómo se hace el asado, para que acá algo le dicen nada, que solamente haga el asado yo, no, lo puedo hacer con cualquier el asado. La base para hacer el asado es prender el fuego, y ahí es donde mucho se abata, prender el fuego, vamos a prender el fuego, les voy a enseñar una técnica que te uso yo. Ahí está, agarramos para el diario, para este, para la hoja, lo agarramos de la punta, y empezamos a doblar sueltos. Un momentito. Nos queda así, ¿no? Y acá agarramos el punto, un pasito. Bueno, el punto así, le hacemos un nudito acá, le hacemos el bander, ahorita así, ¿ves? El fuego, tiene tres pilares, el triángulo del fuego, es combustible, calor y oxígeno. Por eso es que le dejamos aire, le dejamos maldito para que tenga aire. Y una vez que tenemos varios conos, conos del diablo, una vez que tenemos varios, estamos listos. Agarramos un cajón de verduras, con frutas, ponemos los conitos que hicimos, como ahí, abajo. Le ponemos las tablitas, y voy a usar esto que es muy importante. Esto me lo regaló mi tío, cuando cumplí 40 años. Bueno, lo ponemos ahí. Ya está bien, ¿no es cierto? Y algo muy bueno para el que sea combustible, es esto. Más pleno de huevo. Yo sé que hay muchos sabores que van a decir, sí, está inútil, que lo hacen con más pleno de huevo, que lo hacen así, pero este es un video didáctico, para que cualquiera que no sepa hacer asado, ya sea hombre o mujer, tenga las herramientas para hacerlo. Porque no hay gran ciencia hacer asado, algo que la aso yo no la aso yo. Lo ponemos ahí, y ahora hay carón. Es una bolsa de carón de 4 kilos de quebracho. Obvio que no vamos a usar la bolsa de carón para una asada. Por lo general, uso cada bolsa. Me quedé con la bolsa de carón, porque la noche que no sepa hacer asado, soja. Lo guardamos. Y ya está molido. Abre el fuego. Bueno, ya van aprendiendo el fuego, no hay gran ciencia, chicos, no hay ningún misterio. Todos podemos hacer asado. La base de aprender es comenzar. Si no comenzar, nunca lo aprendes. Así para hacer un fuego, son tres. Son tres pilares fundamentales para hacer el fuego. El oxígeno. El calor y el combustible. ¿Cuál es el combustible? El papel, la maderita, el mape nuevo, el carbón. El calor, el calor es el que le da la llana. Y el oxígeno, el oxígeno, que el espacio, que quede libre. Listo, papá. 13.30. Estamos prendiendo el fuego. Se viene el asado. Bueno, movimos la brasa que está bien abajo. Del papel, del mape huevo, las tablitas y el carbón. Y ahí vemos cómo se está consumiendo el fuego. Tranqui el asado. Hoy lo vamos a hacer tranqui. No voy a poner tiempo, nada, porque lo voy a hacer tranqui. Con amor. Porque muchos dicen que hago el asado, arremata, o la locura, o nada. También se puede hacer tranquilo. Eh, vieja, me arrebataste. Ya hiciste la embalada mientras prende el fuego. Qué velocidad. Ay, bueno. A ver, vamos a ver cómo están. ¿Ya están? ¿Ya están? ¿Y las otras? Esta está en Mereda. Qué buena la vieja, ¿no? Qué rápida, viejita, ¿no? ¿Cómo están separadas? Si no sé, supongo que hoy están. ¿Son para comer ahora o para el almuerzo? Más riego. Para más lejos, la empanada y la sal. No, ni nada, pero la sal. Ay, Dios. Me voy a hacer un feo de bronca. Acá tenemos costilla, chorizo, bombón, morcilla, gote de cerdo, salmillo, rapito. ¿Sabes? ¿Cuál es tu pegado? Sí, no. Hay que trabajar bien llenado, siempre llenado. Siempre que se lo llenado. Siempre que... ¿Ensucia algo? ¿No usas algo? ¿Tenía de basura y tígalo? No se trabaja todo el sucio o no sirve. No me importa este basado, una vez que sacaste las brasas que estaban acá, las dejo nada más para que tome calor en la pared. Una vez que tome calor en la pared, se levanta la grasa, y con un diario, puede pasar algo. Lo que sobra, ya más. ¿Ya se? Ponerte la grasa, limpiáte con la rejilla, que merece. Y después secáte con el traspasador. El primer corte. Cuando la costilla es gruesa, comienza a hacer el espacio. Siempre del lado del hueso. Vamos a poner acá, que tiene poco de fuego. Ponemos bolsillas, bombón. El chorizo me gusta el cubador también. Quita la bolsilla, el asado, el papa. Mira. Mira allá. Hola. Este es mi sobrina. Quiero prender así el asado. Hermosa. Hermosa, Juanita. ¿Quieres un bolsillo? Mi mamá está metiendo uno. ¿Dónde? Y va tu mamá. Más gente se va sumando acá a la experiencia para este chef. Y bueno, todos quieren salir el video. Le pegamos. Le pegamos a ese sin agua. Más gente más. Y se va ahí. Ahora la brasa está hecha. Cortamos. Le mando. Vamos a dar un poco de vida. Mi hermano trajo la plancheta. Para hacer un tipo de bolsillo así. Pero bueno. A ver, se corta en medio. Le sacas todas las semillitas. Y le pones boca abajo. Eso para que se selle. Porque ahí adentro le va a meter un poco de huevo batido. Queso. Y tamón. Así que. Ese fue un tranqui. El palé. El salmín. Hola. Hola. ¿Cómo te va? Sí. Acomodamos la plancheta acá. Porque vamos a hacer un gourmet que hace el hermano. No sé qué quiere hacer. Bueno, acá está la cosa. Tengo una vuelta ahí. Ahorita. Como hace mucho frío. Y se ve frío esto. Vamos a poner la chapa. A achapar. La chapa ahí. Entonces el frío que venga acá se va haciendo el pasito por arriba. Juanita. ¿Te gusta el asado? Ahí sí ya mirá. Ahí mirá. Qué grande carita. Soy tu papá. Con mamá. Y tu mamá. Con el pelado. Con el pelado. Abuela Antonia. Abuela Antonia. Y Richard. Y Richard. Besos. Lulipomping. ¿Cómo pasa el beso? Mua. 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 Me gustan. Mua. Me gustan. Mua. Mua. Vamos. Me gustan muchas cosas. Mua. Mua. No, después te lo paso El muñeco va adentro, no te voy a decir los palos ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué pasó Bobby? ¿No sabés el chiste este? Ahí va a ser el muñeco Te lo llevo a un perro que habla No te acordás Si el perro habla te damos 200.000 pesos Le vas a dar los 100.000 pesos Después de frente a la cama Bueno Bobby, acá estamos El domingo, Gerardo Sopo y dice Manda un saludo a la gente Bobby, dale Bobby Nadie, el Bobby no ha hablado Bobby, no se te caes cagando Gerardo Sopo, ese es que loco Lo patado, me gusta y le cae y le dice Bobby, cuñado, ¿por qué no hiciste eso? ¿Por qué no hablaste? ¿Qué querés? ¿Me ha matado a hacer? ¡Pasó lo mismo! ¡Pasó lo mismo! ¡Pasó lo mismo! Muy bien, muñeco Abrimos un hilo ¿Qué haces Walter? Acá estoy batiendo huevos Acá tengo cebollita de verde Para ponerle acá los borróncitos Dos rojos y una mitad de verde Y ahora le agrego el huevo Y acá tengo las papas Que están un poquito hervidas Cortadas en gajos Para poner en la plancheta Ah, tipo, papas rústicas, sí Papas rústicas, exacto Lo ponemos en la plancheta Cinco minutitos Porque ya están... ¿Cómo se dice? Ya están blanqueadas Así que... Acá está el público El público ahí Le agregamos un poquito de huevo Y la cebolla verde Y a la cancha Y todo Y acá está el azahito, ¿eh? Ya Hay pimiento hembra y pimiento macho Ah, es lo que estaba por decir Hay pimiento hembra y pimiento macho Ah, mirá Esto que traje son hembra El hembra tiene tres puntas Y el macho cuatro Los que tenés el verde en cuatro Tenés que ver El macho Lo cortás y te queda así Vean, surva la cocina Vení, vení Vení, vení Vení, vení Vení, vení Vení, vení Vení Sí, porque está la competencia de... ¿Cuánto ché? ¿Quién le va a cargar más? No, no, no ¿Cómo estás haciendo esto? Acá tiene la tapana Acá está la juana Che Ah, mirá ¿Mira cómo lo dejé? Hacé Le metió a mi Asqueros Se me caen el setón Arriba del... ¿Puedo hacer el amor o le va a tomar un pedazo? No, no es medio poco eso para nosotros. No, no es el... A mí me platito. Ahí mirá, pegale ahí. Mándese la parte. ¿Cuántos son? ¿5? Eh... 5, claro. Listo el asado, chicos. Comer. Buen domingo. Bueno, terminamos el asado. Así quedó el morroncito. Con huevo, queso y jamón. Quedan las costillas, chicos. ¿Les gusta así? Bueno, chicos. Espero que les guste el asado. Está riquísimo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Qué bueno! Bueno, espero que el video de hoy les guste. La idea fue explicar cómo cualquier persona puede hacer un asado. Que no es gran ciencia. Que la base está en prender el fuego. Y bueno, mi mamá hizo las empanadas árabes. Y como se hizo miedo largo el video, me faltó los pastelitos. Así que no se vayan, que ahora viene lo mejor. Los pastelitos de la Antonia, que fueron una exquisitez. Nos estamos viendo. No se vayan. Que vino lo mejor. Bueno, aquí estamos con la Antonia. Ya le hago los lentes para ver si es linda. Se maquilló con el producto maricay. Y ahora, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, querida? Estoy haciendo los pastelitos. Ponganle mucho semiaurillo, ¿no? No vale. Usted amasa la masa, ¿no? Obvio, hice la masa y hice el dulce también. Yaya, ¿qué tenemos? No, estoy cocinando su moracha. ¿Eso creo que hace empanadas ahí? Para hacer la masa para las empanadas árabes. Ah, empanadas árabes. Bueno, hoy hacemos pastelitos, empanadas árabes, asados, ¿qué más? ¿Cómo hiciste la masa? ¿Qué lleva la masa? La masa lleva harina, grasa, sal. Ahí primero lo mojaste y lo bordaste con agua. Claro, lo mojo, si no, no se va a pegar. Así. Algo me falló. Puede fallar. Puede fallar, digo, tú, San. Tengo un trajo la masa y ahí le sale. Ah, si lo puedo poner así la masa es común. No, 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 que la masa la hice, la masa de YouTube y ahí salía que hay que hacerlo así. Mira, mamá. Y se ve porque sale, eh. Sale como es. Sí, se va a caer, ¿eh? Mira, mamá. Está de modo delicioso, a ver. Es la grasa. Me había olvidado de hacer esto. Creo que a la pasta yo tenía que hacerle eso así. Y sí. Ah, mamá. Ah, yo voy a poner dos, ahora puse uno, pero... Si te gustó el video dale un me gusta y suscríbete ahora presionando el botón de abajo. También puedes compartir el video con tus amigos y dejar un comentario. Desde ya, muchas gracias y nos estamos viendo en mi próximo video.